NEDO 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 Oye si eno a fire NEDO 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 L'estan usando malamente Como que he prestado Fumando, hindo Lo veo todo difuminado Esculpiendo historias Viéndolo desde mi lado Diles drogas Todas las notas con los grado Brownsame Si no se pasa todo el verano Cuando te veo Me quedé enamorado Tu pelo negro Me tiene el toco emocionado Estoy brillando Como si fuese dorado Yo en cada esquina Un trato pulo Mas no hay contrato Estoy aquí todo el rato Lo que no me ves Yo me aparto Te dejo que te mates hermano Todo es chilling Entrando en Gucci Segura está rayado Me suda la polla Que vengo a comprar Billetes grandes Paranoia En la casa Eso es Wavy No salsa rosa No tipi Yo salgo a la calle Madrid City Y será barrio chino Por mi hermano el padrino Sandino Viéndola Todo el día Making flusa Yeah, en esta ajedrez Os vengo a joder, joder Soy el maestro de ceremonias Zorras Ni maté a mi mismo Sixty Nine Voyas en el abismo del rap Soy anónimo Ni máscara Ni nombres Ni fachadas Ni mucho menos fachas De izquierdas o derechas En esta casa Solo poesía Destrozándoos Tu puta corona Eres un chichi Un fake Tu droga La mía sin cortar Me conoce el puro arte Con my youth You like Brown walls In the place to be New feet Again and again Brand new So friends Yeah Yeah Quieres saber por qué te fallé Fue por salvar Algunos de mis brownies Ya sabes Quieres saber Por qué desaparecí de tu lado Porque solo pedías Hija de puta Y tú también Cabrón Denunciaríais Pa' seguir pidiendo putas Quieres saber Por qué no te la volví a meter Sí Porque eres peor que el éter Tu agujero huele a polla No quiero ser un número Más que quemando el DNI Fuck shit Yeah Quieres saber por qué no fui al concierto Porque hay demasiado fake Y no me queréis ver Loco Al tuerto Vierto Brown wall in the place to be Suave como el jade Y duro como acero Clavándolo Putas Bitches Bitches Putas Fucking bitches Fuck shit My bros don't blame 24-7 in the game Bitch don't change Ever in the game Salen the names Haciendo lo que hay que hacer Viendo al que me quiere joder Les va a doler Se la va a devolver Pra playa na cacer Te quisiste crecer Llegaste a creer Que me la podías hacer Ando solo Con mi coro Tompeta de oro Poniendo a putas a tono Quitando a niños el mono Getting her back Hooray Tina Yo Milku Ando solo Stream of Ever I swear Yo Check it Wow Uno da Yo Yo It's the new Bronx Su gama negro Como buscar en el busca O en maleteros Be yellow for my men Blanco y negro 45 seconds Bro More record Humo y eco Vestricto Viserio Datus en cuerpos New game Cambio el juego De nuevo Hey Cambio el juego De nuevo Cambio el juego De nuevo We radio Para toda la peña Yo Yo Si Salgo del califraseado Me mantengo Weepy Me quiere porque hay tumbado Pero yo no baby Siempre pa pescar Pa fumar Siempre Hay pa' Comprar Pa' Dar y tomar Yo Por lo mía Siempre Weepy Como Deja Si Chivata Primo Nunca Weepy Bote Ya no Es party Sasi Mucha Mami Weepy Yo No Puedo Perrer No Puedo Parar No Puedo Parar No Puedo Parar Bramani No Puedo Parar No Puedo Parar Tengo Lo que Se Mo Pira Estás Enamorada Quedando La Mentira Me Tira Relaje Con Su No Mira Mira Pero Cállate La Boca Papila Yo No Vivo Como Yo No Sabian Como Pero Lo Hacía Hijo De Puta Es la Mía Bramani Es la Vía Oh Shit This is baby Bro Oh Shit My Nigga Original Nigga Oh Shit Oh Oh Estoy Siempre Compitiendo Como Naked Did Paseando Por El Centro Paseando Soy Promo Brom Back Brom Naked Paseando Por Hood Nuevo Clavos A Batillos Estas Alturas No Puedes Perciudas Yo No Vi a Nadie Cuando Pistaba Ayuda Ya No Importa Si Es Puro No Es Puro Quiero Conmigo Un poquito De ese J Fotear Con Los Camitales Y Nada Mas Todas Esas Putas Solo Quieren Villar Es Una Peregrina Yo No Pueden Verme A través De ese Cristal Porque Estoy En el otro lado de Cristal Tu solo me puedes mirar No me puedes tocar En el otro lado de ese Cristal Porque estoy en el otro lado de Cristal No me puedes tocar Solo me puedes mirar Ok Ch姐 F producción En el otro lado Tú Tiene pos Or Lico De ese Punto Kindle Pues No Por Todos Tú fantasy Tú Entre gritos, crecimos entre gritos En luchito, ahora solo rondo el chito En el barrio, hay ideas claras en eso Que no falte, nunca nada en el bolsillo Yo he brillado toda la vida, tengo siete anillos Loobro, de Pepe Boy You know, that's why Oh, de Nienzo, Pepe Boy Yo he brillado toda la vida, tengo siete anillos Y mantengo el amor joven como Valle Kimi Aquella chica es un saludo pa' la trini Mantengo el amor joven como Valle Kimi Bro, bro It's a money love, bro Oh, shit, my Nienzo Slow B Soy yo el mejor que los tigres y Slow, bro Slow, bro Slow Ok Lo escuchamos en silencio, bro Mientras el eco de su voz moría lentamente en los rincones de ese pequeño recinto Slow, bro 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 Oh, la estrella del diablo, shit, río, fanta limón, baby boy, humo, alianza 100, oh shit, humo, humo, no, humo, no, humo, no, baby boy, humo, alianza 100, oh shit, apúntate el número, call me, si tienes la vuelta ya, call me, mantén tu teléfono y se call me, no perdemos en la vuelta, nigga, call me, apúntame el número, call me, si tienes la vuelta ya, call me, mantén tu pureza, nigga, call me, no vendas tu vuelta, call me, apúntate el número, call me, si tienes la vuelta ya, call me, mantén tu pureza, call me, no vendas tu vuelta tan fácil, apúntate el número, call me, si tienes la vuelta ya, call me, mantén tu pureza, call me, no vendas tu vuelta tan fácil, no dejo de girar en el hood, yo soy el elegido al igual que tú, estamos preparados para dar la luz, y que se ilumine todo, repite conmigo, puta promo, tú estás pegado, pero como un cromo, yo estoy brown slowly, pero tengo porros, muestras de hambre, quieren saber todo, con quien paro y cuál es mi coro, no tengo dinero y estoy gritando, socorro, cuando tiro barras yo me llevo el oro, oro, puta, apúntate el número, call me, si tienes la vuelta ya, call me, mantén tu pureza, call me, no vendas tu vuelta tan fácil, chico, 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 chico Toda la mierda flota en el aire, en el aire, en el aire Toda la mierda flota en el aire, en el aire, en el aire Toda la mierda flota en el aire, en el aire, en el aire En el chico, en el chico, en el chico ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.